¡Uh! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Traigo mi traje de Año Nuevo, sí, así se llama. Spider-Man Año Nuevo. No, no es cierto, es el traje de Iron Man, el original, el del cómic que ya habíamos mostrado en capítulos anteriores, pero no lo habíamos utilizado como tal en un episodio, así que el día de hoy le toca. Vamos a continuar en donde lo dejamos en el capítulo pasado. Espero que se hayan pasado una muy feliz víspera de Año Nuevo. Y espero que este año se les cumplan todos sus propósitos, el que sea. Cualquiera que se hayan, bueno, siempre y cuando sean buenos, ¿no? Igual, no sé, hay alguien que se propuso conquistar el mundo o algo así. No, no, que ese no se te cumple. Pero fuera de eso, bajar de peso, aprender inglés, declarartele a la chica que quieres, declarartele al chico que quieres. Todos esos, pues que sí, ¿no? Que se les cumplan. Ojalá, ojalá y todo salga bonito. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, presionar R3. Tengo que buscar algo. Tengo que buscar un algo. Ah, ya vi, una cubeta. No, no, espérate. ¿Dije una cubeta? ¿Por qué dije una cubeta? No, digo una coladera. Creo que eso va a ser espeleología urbana. ¿De dónde saqué cubeta? ¿Quién sabe? Ando medio afectado todavía, ¿no? Por la fiesta de Año Nuevo. Ando medio afectado aún. Ay, mira, pantalla de espera mientras avanzamos. Creo que hace mucho que no pasaba esta. O por lo menos esta nunca había salido, ¿eh? Esta es total y completamente nueva. Yo digo que Spider-Man debería ir pensando en este punto. En hacerse una máscara. O sea, agregarle a su máscara que ya tiene un filtro antigases y esas cosas. Estaría chido, ¿no? ¡Hola! ¡Qué genial! Una idea de un millón de dólares. ¡Eco! ¡Eco! Sí, yo también haría eso. ¡Qué lugar! El trabajo que requiere hacer funcionar a esta ciudad es una locura. Desde ahora valoraré más el agua potable. ¿Tengo que ir hacia abajo? ¿Si no? Ya, Pete, recuerda, algunas bacterias son buenas. ¿Para abajo? Ahí, miren, justo en ese lugar. Quitamos eso. Y tengo que pasar con una telaraña justo por ahí. Vamos, bien. Alguien quitó unos ladrillos adelante. Eso. También. Bien, andando. Los tipos de Hammerhead. Se tomaron una plataforma del metro abandonada. Tengo que eliminarlos y luego buscar a Sable. Necesito reventarme a ese. Acabo nadie lo ve. Nadie lo ve. Y además a nadie le importa si algo le sucede a ese men. Nadie le importa. Ese no me lo puedo llevar tan fácil. Necesito averiguar quién está viendo a ese. Creo que ya. Creo que ahora sí ya me lo puedo llevar, ¿eh? Pero debería ponerme de este lado. Ahí. Vamos. Uno menos. Faltan dos aquí abajo. Pero esos están platicando uno con el otro. Entonces no me los puedo llevar tan fácil. Necesito buscar. ¿Ese me lo puedo llevar? Me lo puedo llevar fácil. Vamos. Uno menos, Spidey. Lo estamos haciendo bien. ¿Quién más? Ahí hay un bote de basura. Podría hacerme útil más adelante. Vamos a dejarlo vivir. Ahora. ¿Qué son esas cosas de arriba? Parecen como avisperos. ¿Qué es eso? ¿Lámparas? Son lamparitas. Sí, creo que sí son lamparitas. ¿A este nadie lo está viendo? Nadie lo está viendo. Vamos. Nos lo llevamos. Aquí te quedas pegadito. Gracias, amigo. Qué bueno eres. Seguramente tu propósito de año nuevo fue ser una buena persona. Y lo es ahora. Por dejarte reventar el hocico en un tubo. Esto te convierte en buena persona. Digo, es un villano. Si se deja vencer, significa que es buena persona. Esas lámparas me pueden servir como distracción. Ya estoy viendo. Estoy viendo. O sea que si jalo una de esas. Una de esas. Pero ¿desde dónde la jalo? Depende de dónde se mire. Según mi hijo, soy un héroe. A ver. Esta acá. ¿Ya escucharon lo que están platicando estos cuatro? Solo somos héroes. Solo que diferentes. Plática sin sentido de estos tipos. Vamos. Si no oyeron lo que dijo, dice. Nosotros somos los villanos. Dice. Pues depende de dónde lo mires. Para mi hijo, soy un superhéroe. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que su hijo lo admire. Pero no, señor. Usted es un villano y se amuela. Nada. No hay de otra. A ver. Este quedó solo. Quedó solo. Quedó solo. Vamos. Aquí. Pégate. Justo. En este lugar. Vamos. Bien. Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Lo del sigilo me sale. Ahora sí me está saliendo. Qué bien. Qué bien. Me siento orgulloso de mí. Mi propósito de año nuevo era ser mejor en el sigilo. Y no sé ustedes, pero creo que lo estoy logrando. ¿De qué? Del dinero que nos prometió. Creo que lo estoy logrando. Vamos a jalar esa. Que caiga. Vamos. Este ya me lo llevo. Buena, buena, buena. Las distracciones. Las distracciones son las que hacen magia. Vamos para allá. Y a este men me lo llevo. Lo siento, pelón. Te tendré que dejar colgado por acá. ¿Quién falta? Falta uno de aquel lado. Y creo que está solo. Ese está fácil. Ese está fácil porque está solo. Nada más le caigo así encima. Y me subo otra vez. Rápido. Este está platicando con alguien. Y de este lado no hay lámparas. Entonces vamos a dejarlos para el final a ellos. Este me lo llevo. Y creo que de los que están alrededor, este era el último. Ya nada más faltan los dos platicadores esos de... Ay, mira, ya se... Oh, se separaron bola de mensos. Estaban tan seguros cuando estaban juntos. Y ahora ya no lo estarán. Falta uno, falta uno. Ese de ahí. ¡Adiós! Era el último. Concentración llena. Listo. Fueron todos. Bien. Apuesto a que si sigo los cables, encontraré dónde tienen a Sable. ¡Uh! Mi propósito de año nuevo cumplido. Acabo de hacer un sigilo perfecto. Ojalá el parón no esté sosteniendo nada. A ver, por ahí. Vamos a jalar esto. Ok, todo bien. ¡Súper! Bien, seguiré el cable amarillo. Ojalá no encuentren leones. ¡Ah! El túnel está bloqueado. Pero puedo pasar por una rendija. Por aquí. Si puedo, ¿no? Sí, soy una araña, por favor. Me puedo escabullir por donde sea. No hay nada que pueda detenerme. Sube, sube, sube. Por este lado me mareo. La cámara se está moviendo toda rar. ¡Ay, miren sus pantaloncitos! Brillan de Spidey. ¿Ya vieron? Véanle, véanle las nachas, véanle. Ahí justamente te puedes dar cuenta y puedes apreciar cómo sus pantaloncillos brillan. ¡Ay, no puedo mover la cámara! ¡Qué loco! ¡Oh, cámara fija! ¡Qué chafa entonces! Hasta le podemos poner un film... ¡Ojo de pez, mira! Por si querías ampliar los cachetes de Spider-Man, ¿no? ¡Cachetes en blanco y negro! Ok, vamos a dejar de tontear con los cachetes de Spider-Man. Y sigamos avanzando. ¡Lo siento, Spidey! ¡Lo siento! Joaquín. ¿Son cuerpos? Vaya, no me esperaba esto. Yo tampoco. Yo tampoco. Ok, por este lado ya me mojé. Pero lo bueno es que esto no es caca. Esto es agua normal que se está filtrando de allá arriba, ¿no? Bueno, espero yo que no sea caca porque entonces sí ya valió. Ahí hay otros dos tipos. ¿Cómo me lo reventaré a ellos sin que nadie se dé cuenta? ¿Creen que pueda atinarle uno de estos a él? ¿Se pega? ¿Qué onda con ese Brody? ¿No se pegó? Tenía que haberse pegado. Me hizo desperdiciar uno de mis poderosos cosas de estas. Ahí hay otro que me puedo reventar. Pero la forma de reventármelo va a ser pegarme ahí. Y luego sacar una telaraña de estas máximas. Y luego lanzarle una telaraña justo ahí. ¡Pum! ¿Ven? No ensucié el escritorio. Lo hice. Le calculé perfectamente para no manchar el escritorio. A ver. ¿Qué es esto? ¿Es como un generador? ¿Un taladro? Ya no hay enemigos alrededor, ¿no? ¿Puedo bajar? ¿Aquí hay algo? XRT-89. Vehículo de despliegue de tropas subterráneas. ¿Ese es el nombre real? Me quedo con Cometierra. Los Cometierra. Ahora, ¿qué más hay? Algo debe estar de este lado del escritorio. Aquí unos planos. El proyecto Olympus. Estas cápsulas necesitan mucha energía. Para eso debe ser la corriente que roban del metro. Ya se lo dije. Ayudé a fabricar todo esto, pero no fui quien lo diseñó. Entonces trajimos al que no era. Lo bueno es que ahora tenemos al primer sujeto de prueba. ¿Qué máquina es esta? Es una máquina extraña, ¿ya vieron? Es como una máquina donde meten gente. Y quién sabe qué le hacen adentro. Tal vez los convierten en Capitán América o algo así. No sé, uno nunca sabe. Puede ser, puede que sí, puede que no. Pero miren, es esta cosa. Es esta cápsula. Algo extraño debe ser. Por lo que estoy escuchando hasta ahorita, Hammerhead está buscando a quien hace las armas de Sable y todo eso. Vaya, si esto llega a manos de Hammerhead, estaremos en graves problemas. Un bote de guerra. Es como un bote, ¿no? De guerra. ¿Es esta otra grabadora? Ay, mira una foto de este loco. Y otra foto del loco. Esa policía por poco me mata. ¿Dijiste que sería indestructible? Dije prácticamente indestructible. Después de todo, sigue siendo humano. ¿Entonces hazme menos humano? No, no entiendo bien de qué habla. Exactamente lo que dije. Ponte a trabajar. Oh, por eso ya no tiene cuerpo. Es por eso que Hammerhead ya ni siquiera tiene cuerpo. Se quedó con la pura cabeza. Qué loco. ¿Qué se crece, men? Está todo psicópata. Ahora, me faltan estas cosas. Que son como los jets. Mochilas, cohete de Sable. Daría lo que fuera por ver a los tipos de Hammerhead aprendiendo a volar en estas cosas. Seguramente salieron volando más de una vez. ¿Qué me falta? Algo importante por aquí que no he visto. Tal vez esa máquina de ahí. No, esa no era. Entonces, ¿qué es? Es este lado, mira. De hecho, aquí hay otros planos. Otra grabadora. Todas estas cosas son de Sable. Sí, pero la mayoría está fuera del país. ¿En qué piensa, jefe? Pensaba en cómo tomó la ciudad entera en solo unos cuantos días. ¿Cuando ocurrió lo del aliento del diablo? Sí. Fue una locura. No tanto si se tiene el equipo adecuado. Pues tenemos esas cosas excavadoras. No es suficiente. Si queremos cosas mejores, la necesitaremos a ella. Ah, bien. Uy. ¿Cómo lo haremos? Sigan trayendo sus cosas. Vendrá a nosotros. Uy. Por eso secuestraron a Sable, ¿no? ¿Ya la escucho? Sable. Parece estar cerca. Sí. Ya la escucho. Ahí está. El único camino es por dentro. Le están torturando o algo, ¿eh? Porque nunca la había escuchado gritar a Sable jamás. Cables de alto voltaje y agua de alcantarilla. ¿Qué podría salir mal? La moraleja de la guarida subterránea es que Hammerhead debería tener menos matones armados y mucho más inspectores de seguridad. Aguas, aguas, aguas. Cables no. Cables malos. Con cada minuto que paso aquí, más te acercas a tu fuerte. Jeje, jeje, jeje. ¿Tienes actitud? Mejor ya. Definitivamente la están torturando. ¿Qué haré? Se le acabó la fila. Ya, si con esto no me agradece, no sé qué más hacer para caerle bien a esta mujer. Volviste por mí. ¿Por qué? Porque te necesito. Trabajo sola. Ah, solía decir lo mismo. Sé la situación en Simcaria y por qué esto es tan importante para ti. Crees que sabes, pero no es así. ¿Cómo hago para que confíes en mí? Mira, creo que sé cómo derrotar a ese monstruo, pero necesito ayuda. Chin. ¡Demonios! ¡La liberó! Ah, caray. Esos no se ven normales. Bien, este es el plan. Yo iré por ti. Buen plan. Y es por eso que la atraparon la primera vez. Bueno. No quiere mi ayuda. Pues ya, ¿qué hago, no? Está en el aire. Bueno, no quiere planificar las cosas. Híjole. Y me agarró. Y estos no los puedes... Bien. Uno menos. Ahí va Sable corriendo feliz. Corriendo feliz. Otro menos. Perfecto. Mira, los estos de las armaduras se ven muy peligrosos. Bien, bien. Dale Sable, dale. Dale bien. A ese. ¡Uf! Vamos por el que sigue. Ejecutado. Una hurrajarrana de esas llaves que me enseñó Blue Demon y el santo. Ni el místico. Ni el místico se la sabe. ¡Vamos! ¡Vamos! Más arriba. Abajo. Mi técnica favorita de pelea. Eso. El gordito este. El gordito este. Recuerden que el gordito es el peligroso. Bien. Bien, bien, bien. Todo chido. No, gordis. Espera. No, gordis. Ya sabes que no, gordis. Siempre te lo digo. Me alegra que por fin estés de mi lado. Siempre que sale un gordis le digo no, gordis. Pero siempre. O sea, parece que estoy hablando en mandarín o qué. Se encasó, chihuahuas. Vamos, otro menos. Aguas, con permiso, gordito. Estoy peleando con el otro. No sé si te diste cuenta. No se meta en cosas que no le convienen. Uy, cuidado, eh. Cuidado que si sigo ponteando aquí. Puedo gastar demasiada vida y voy a tener que gastarme mis barras para curarme. En vez de para ejecutar. No, no, no era él. Qué mal. Se tenía que atravesar el enano este, siendo que yo quería el gordis. Chihuahuas. Bueno, ya que voy a utilizar esta cosa para curarme. Vamos a electrocutar. Mucho mejor que el nombre real. Las telarañas eléctricas son de las mejores herramientas que se puede encontrar un hombre araña aquí. Aguas, hijo de... Hijo del maíz. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué de pronto violencia extrema? Vamos, 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 vamos. Ya. Se acaba con esto, eh. Con esto terminamos con gordito número uno. Gordito número dos. El del escudito también. Bien. Ejecutado. Uno menos. Y... Otro menos. Perfecto. Uy. Híjole. Ese, ese, ese loco, ese loco de ahí. Es el que más gordo me cae. Sable, ¿dónde aprendiste a pelear? En las calles de Sable. Vamos a sacar los drones estos para que me echen la mano. Sí, yo aprendí de la película. Compartamos los puntes. Vamos, ven. Cuidado, Sable. Cuidado que te andan reventando, mira. El de los látigos, eh. Me preocupa, me preocupa mucho. Este también. Me lo llevo. Bien. Cuidado con este. ¿Vieron que me quería dar un bazucazo por la espalda? ¿Qué le pasa? Cada vez se hacen más sádicos estos tipos. No era él, pero bueno. Vamos. Bien. Quédate ahí tirado. Quédate ahí tirado. Ay, no me quedaste tirado, mono. Y no se murió. Se lo dejé caer encima a Sable. ¿Vieron eso? Se lo dejé caer encima a ella. Vamos a lanzarle uno de esos a él. Bien. No, no fue suficiente. Dale otro. Ahora sí, ¿no? Y si no, ahí te va otro. Bueno, ahí está, ya. Sable fue por él. Ándale. Esa me gustó. Estuvo super. Dame cinco. Dices poder vencer a Hammerhead. Sabes que es feo no chocar los cinco, ¿no? Aquí hay registros médicos. Sí, por la placa que tiene en la cabeza. Acero al carbono. Sí, un metal resistente y muy sensible al... ¡Calor! Choque a los cinco, ahora sí. Tengo una idea. Yo juro solemnemente hacer lo que me digas. Te llamaré pronto. Pero sí. Sí. Pero sí. Oye, esa Sable está muy fuerte, ¿no? O sea, sí se ve fuerte, la verdad. Sable se ve que es una mujer muy, muy fuerte, pero ya para que le lastimes la mano a Spider-Man tiene que estar muy canico. Estamos hablando de que Spider-Man tiene fuerza sobrehumana también. ¿Como quién? Pues no tanto como Hulk o como Thor, pero más o menos como el Capitán América sí tiene fuerza... Mientras espero la llamada de Sable, haré mi trabajo arácnido. Oye, ¿qué es eso? Vamos a andar vandaleando por... Oh, ¿cables? 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 ¿Y qué son esas cosas amarillas? ¿Será algún tipo de obra de arte urbano? Ah, caray, ¿qué es esto? ¿La pinturita en el suelo? ¿A quién se descabecharon aquí? Un informe policíaco. Parece que mataron a alguien durante un asalto, pero no robaron nada. Hmm. ¿Y esta grabadora? Así que... tiene... estrés laboral. ¿Ah? Vino al lugar indicado. Es mi especialidad. Eso me dijeron. Cuénteme más detalles sobre cómo se siente. Creo que yo mismo me presiono mucho. Amo ser el mejor. Y además tengo un jefe muy exigente. ¿Qué tipo de trabajo tiene? Todo lo que diga es confidencial, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Porque si algo sale a la luz, es hombre muerto. El archivo dice uno de nueve. Debe haber más como este por toda la ciudad. Aquí hay muchas coordenadas de GPS. Amo buscar tesoros, pero presiento que no encontraré cofres llenos de oro en ninguno de estos sitios. Órale. Hay nueve grabadoras de estas repartidas por el mapa. Y las tenemos que encontrar. Órale, qué bien. Y de hecho tenemos una cerquita aquí. Yo creo que de una vez vamos por ella, ¿no? En lo que me avisan mi siguiente misión. ¿Por qué no puedo despedir el episodio si no me avisan de mi siguiente misión? Caramba, tienen que avisarme primero. Creo que ya estoy cerca de otra escena. Cuidado. A ver. Changos, creo que no es por aquí. Creo que es por abajo. Hmm, es la tarjeta del anónimo. Hmm. Tiene que ser por ahí, ¿no? ¿Dónde están los cablecitos? Buscar pistas. Está ahí abajo. Oh, no, no, no es cierto. No es... No, sí. Sí, sí, ahí está, mira. Otro informe policíaco. Y también otra grabadora. Uy, qué bueno. Qué bueno. Creo que es la última ubicación conocida de un informante de los Maya desaparecido hace unos meses. Esto me incomoda un poco. Será mejor dejar la sesión hasta aquí. Disculpe, Doug. No quise asustarlo. He estado paranoico estos días. Mi trabajo me estresa. Bien. Cuénteme un poco más de su trabajo. ¿Cómo es un día normal? Hmm. Un día normal. Ah, pues me despierto. Reviso el celular para ver si mi jefe me asignó algún muñeco. Luego desayuno. Cualquier cosa que no arruine mi nueva dieta. Me encargo de los muñecos. A veces se pone feo, así que voy a casa y me ducho. Trato de ir al gimnasio por la tarde y luego voy a cenar. Disculpe. Retrocedamos, ¿sí? ¿Qué significa exactamente encargarse de los muñecos? Que mato a quien mi jefe me ordene. Me he vuelto muy bueno. Tengo un buen currículum. Este tipo parece un matón de los maya. Parece que esto es solo una parte de la historia. Estaré atento por si veo otra escena como esta. Ok, qué loco. Estoy escuchando las grabaciones de un asesino a sueldo que iba a terapia. Por alguna razón se sentía estresado el señor, ¿no? Digo, si yo fuera asmatón tampoco podría dormir. Hola, Peter. Solo para avisarte que no he salido de casa. Me alegra oírlo. ¿Cómo estás? He escuchado la radio de la policía. Y están pasando muchas cosas por toda la ciudad constantemente. Bastante abrumadora, ¿no? ¿Cómo lo haces? Digo, no puedes estar en todas partes a la vez. Recuerdo que May solía decir, si ayudas a alguien, ayudas a todos. Sí, pero nunca entendí realmente a qué se refería. ¿Conoces a esa señora que entró a Fisk el otro día con sus dos hijos? ¿La que acaban de desalojar? Sí. Después de que encontró un trabajo y estaba a punto de mudarse a su nueva casa, me dijo, tan pronto reciba mi primer pago, enviaré todo lo que pueda a este refugio. Así que la ayudamos y ahora ella quiere ayudar a los demás. Ayudar es como un multiplicador de fuerza. Exacto. May era genial, ¿verdad? La mejor. Te enviaré una dirección en cuanto termine con todo esto, así que prepárate. Y trae esos lanzatelaraños. ¡Al fin! Oh, ¿en serio? A ver si me dejan utilizar a Miles, ¿eh? Sería un sueño hecho realidad utilizar a Miles. Pero ya como... como Spider-Man, ¿no? Me estoy acercando. Como Spider-Man 2.0. A quien esté montando estas escenas, le encanta el amarillo. Amarelo. Amarillo patito. Amarillo patito. Pero... Pero aquí no está. Debe estar allá arriba. Sí. Definitivamente tiene que estar por aquí. ¿Vistas? ¿Vistas? No veo nada. No veo nada. Pero creo que es esto de acá. Y si no es eso de ahí... ¿Dónde estará? Lo que me parece extraño a mí es que no me han dado ninguna misión. Lo cual quiere decir que probablemente mi misión es esta. O sea, hasta que no haya encontrado las nueve cosas de estas... ¿No me darán la siguiente misión? ¿O de qué estamos hablando? Creo que no está aquí arriba, ¿eh? Debe de estar aquí abajo. Creo que es esa cosa que está allá abajo. A ver. Aquí. Justo ahí. ¡Vamos! ¿Cómo puso ese dibujito ahí en ese lugar? ¿Cómo caramba? Si alguien pudo dibujar justo aquí. La policía lo declaró suicidio. Pero Yuri no estaba de acuerdo. La víctima era de la familia de Hammerhead. Veamos qué nos dice esta grabadora. ¿Qué opina, Doc? Bueno, clínicamente, usted es un sociópata. ¿No siente remordimiento por sus acciones? Es obvio que no está estresado. Y dudo que se sienta mal por algo. Así que, la pregunta es... ¿A qué vino realmente? Es inteligente. Eso me agrada. Bueno, entonces vamos al grano. Haga lo que yo le diga y no mataré a su familia. ¡Wow! ¿Que vayamos al grano? Perfecto. Sé por qué vino. Lo supe en cuanto entró por la puerta. Y también sé... Que antes de que yo haga algo por usted... Usted hará algo por mí. Vaya, qué cambio. Estos crímenes parecen... Cubrir las operaciones de los Maya. Y si el de la grabación es un matón de los Maya... Tal vez fue él quien mató a toda esa gente. ¡Órale, qué loco! Y apenas llevamos... Tres de nueve. Estoy lista. Nos vemos en mi base. No pude preguntarte. ¿Cómo tienes una base en la ciudad... De la que no estabas enterado? Sí, buena charla. ¿Por qué? Porque siempre me cuelga. Probablemente no colgó a propósito. Quizás se desconectó la llamada. Tal vez está esperando que se la devuelva. Sí. O... Se le acabaron los minutos del plan de telefonía móvil. Sí, quizá usa roaming internacional. Eso es carísimo. Probablemente. O le urge... Sacarle brillo a sus pistolas. Apliquemos la navaja de Ockham. La solución más obvia y sencilla es... Que me odia. La lógica mata toda diversión. Ok, pues parece que ahora sí ya tenemos nuestra siguiente misión. La cual haremos con mucho gusto en el capítulo que viene. Porque por ahorita aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente como siempre. Con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ahora sí, ha terminado la tragazón. Terminaron las fiestas. Bueno, en su mayoría. Así que los videos regresan a la normalidad para que estén al pendiente del día de mañana. Nuevo video. Y el día de mañana nuevo video. Y así, así, así. A menos que algo malo suceda. Y no pueda subir un video. Pero los videos estarán regresando a la normalidad como siempre. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Adivinen. Ah, Spider-Man. La misma historia de siempre. La misma amenaza. Pero con otra vuelta al twerker. Mis fuentes me aseguran que Hammerhead, el jefe de los Magia, se ha convertido en un, y cito, total cyborg. Primero fueron pulpos robóticos y ahora, mafiosos robotizados. ¿Qué fue de los viejos tiempos en los que los criminales se ponían un pasamontañas e intentaban robar un banco apuntando con el dedo en el bolsillo? ¡Claro! ¡Spider-Man los arruinó!